Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre mantener distancia de las demás personas. Usa correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos!